Ay, muy grande, amigo del puerto de Santa María Habita una vida muy buena y muy santa Muy buena y muy santa que es la madre mía Y maldito hasta ahora, ay, que yo la abandoné Por eso ya sus consejos no me quise convencer Ella me llevaba en el alma y tú en la imaginación Tú me miras con los ojos y ella por el corazón Lo dulce ha dicho la vanidad Lo de ellas cayó ¡Eso! ¡Ay, tan linda! ¿Quién fue la culpa? No quiero saberlo No sé si fue tuya o fue de la suerte O fue culpa mía por no comprenderte Que en vez de olvidarme, venaba por verte Anda y vete de mi vela Tan linda, tan linda, tan linda Por eso ya sus consejos no me quise convencer ¡Qué linda, hermosa, hermosa! ¡Qué hermosura! ¡Ah, qué hermosura! ¡Felicitaciones!